Música Gente, yo les quiero decir De una experiencia que me paso a un familiar Mi hermano ha perdido la vida Solo en la calle Sin que nadie lo supiera Consejos no cogió Mensaje no escuchó Y por eso Él no está conmigo Estamos todos heridos con la muerte De mi querido hermano Dios quítame este dolor Hoy yo sé que yo no tengo que vivir De esa manera En la calle perdido Solo por hoy yo no quiero beber No me quiero endrogar Yo no quiero morir Yo lo que quiero es vivir Música Nuestros familiares Tanto que han sufrido Su dolor Es incomparable Familia Yo sé que aquí todito Identificar con la insanidad Sufrir nadie quiere más Lo que aquí queremos Es recuperar Es recuperar Y ahora Se ha iluminado mi vida Porque me han dado Otra oportunidad Yo estoy aprendiendo Cómo vivir Un día a la vez Solo por hoy Solo por hoy Solo por hoy Ay yo quiero vivir la vida Siempre tranquilo Solo por hoy Y levantarme y correr por el mundo Mirar con claridad Solo por hoy Ay que estoy cantando con la voz Y Dios No necesito nada más Gracias a Dios Gracias a Dios Porque yo sigo vivo Solo por hoy Sigo parante como un tren Sin pensar en más Solo por hoy Si ayer lloraba ya en la oscuridad Hoy tengo otra oportunidad Solo por hoy Solo por hoy Solo por hoy Yo tengo una vida nueva Una vida que yo esperaba Y llego gracias a Dios Solo por hoy A la vida A la vida A salir a mi ¡A la vida! ¡A la vida! ¡A la vida! A la vida! ¡A la vida! ¡A la vida! Música A mi me ha dado otra oportunidad Para correr, para reír, para cantar y volver a soñar más A mi me ha dado otra oportunidad Para poder gritar por el mundo que se puede vivir de verdad A mi me ha dado otra oportunidad A mi me ha dado otra niña linda otra oportunidad Música Amor sin condición Amor sin condición Música Solo por hoy Música Solo por hoy Música Solo por hoy Música Música Música